Buenos días, chicos y chicas, nosotros nos llamamos Chloe y Dafne. Hoy vamos a cocinar un solomillo wellington, que es un plato muy conocido de inglesa. Y este solomillo wellington lo vamos a hacer de ayuda de nuestro padre. Y los ingredientes son estos. Colomillo, nata, cebolla, pimienta, sal, aceite de oliva, mostaza, paté de pato, jamón, serrano, y un poquito de coñá. Lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla, lavar los champiñones y picarlos. Y ahora vamos a limpar los champiñones para luego cortarlos. Hemos limpiado los champiñones, hemos cortado lo que no vamos a utilizar, que es esto. Y los champiñones, mira como han quedado de limpios. Y ahora los vamos a picar y también la cebolla. Bueno, ya está. Yo he picado la cebolla y yo he picado los champiñones. Mirad. Ahora vamos a comenzar con el solomillo. Lo primero va a ser limpiarlo. Ya hemos limpiado el solomillo. Veis como está aquí limpio. Y estos son los restos que no... Vale. Vale. Ahora vamos a salpimentar con sal y pimienta. Vale. Venga, vamos a empezar. El siguiente paso es la sartén. Ahora vamos a dorar el solomillo a la sartén. Para eso vamos a echar un chorro de aceite en la sartén. Ya hemos dorado el solomillo. El siguiente paso va a ser pochar la cebolla y los champiñones. Y le vamos a añadir un poquito de crema. Nata y brandy. Y nata y brandy. Comparte la cebolla. Y quifra. Apalenta y barata. Vamos a mascarar. a triturar nuestra mezcla. Hemos puesto papel film en una bandeja con el jamón y vamos a untar la mostaza y la vamos a pintar. Ahora vamos a echar ya nuestra salsa. Vamos a untar el paté de pato en el solomillo, nos ha quedado así como un caramelo gigante. Ahora lo dejamos reposar un rato en la nevera. Ya lo hemos sacado de la nevera, lo vamos a devolver en el hojándole. Ya lo hemos envuelto. Hay que no ser vida, tenemos que echar huevos de las gallinas de nuestro abuelo. Bueno, vale, vamos a empezar. Así brillará. Lo vamos a decorar con tiras de hojándole. Lo volvemos a untar con el huevo. Ahora lo llevamos al horno a 200 grados 30 minutos. Ahora solo falta esperar el resultado. Ya terminamos. Bueno. Bueno, que se aproveche, chicos, que el resultado ha quedado así. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar.